A los hermanos juntos y en armonía, porque así desciende bendición y vida eterna. Vamos a lavar al Señor. Gloria a Dios. Hermano mío, siga adelante. Con el relleno de la gente que está. ¡Aleluya! ¡Glorio a Dios! ¡Santo! ¡Sigo mis sueños! ¡Va caminando! ¡Obrir a Cristo! ¡Es tu la verdad! ¡Qué enemigo! ¡Qué alegría! ¡De volver a ir y volver a ir! ¡Glorio a Dios! ¡Glorio a Dios! Si quiere el enemigo, si quiere batrear, es porque quiere volver atrás. No la buscara y haz de repente, que no le llegas a Satanás. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mueve tu mano de poder, Señor! ¡Mueve tu mano de gloria! ¡Gloria a Dios mío! ¡Descienda la gloria! ¡Gluya el poder del Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si quiere el enemigo, si quiere batrear, es porque quiere volver atrás. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!